Una noche espectacular de música de mariachi con el legendario conjunto folclórico Mariachi Vargas de Tecalitlán Presentando sus más grandes éxitos, espectáculo de apertura por Antonio Aguilar Hijo Viernes 1 de octubre en el Centro de Artes Escénicas de San José Y sábado 2 y domingo 3 de octubre bajo las estrellas en el anfiteatro Starlight Bowl Compra hoy tus entradas en www.itsmyseat.com o con cargo vía telefónica 818-538-4911